Hola que tal amigos, mi nombre es Ruben Cavazos, el rey de los bongos voy a cantar la canción de Pobre Campesino, quiero mandar saludos para mi compadre Calinca estará tocando con el trópico sabanero en Saltillo y Coahuila, abriendo al baile Alisandro Mesa y Chane Mesa, un gran homenaje este 24 de septiembre raza, ya saben para que vayan vámonos y se llama la de Pobre Campesino, con Ruben Cavazos, el rey de los bongos El año 77 fue tan malo veraniegro, el pobre agricultor su cosecha perdió, ya no se escucha sus labios en el cobrulamento Pobre, pobre campesino ha perdido su cultivo Pobre, pobre campesino ha perdido su cultivo La vida de los campesinos es una vida muy dura La vida de los campesinos es una vida muy dura Pues le toca luchar, con el tiempo a pesar Encuereza mi pena y el reto de amargura Encuereza mi pena y el reto de amargura Pobre, pobre campesino ha perdido su cultivo Pobre, pobre campesino ha perdido su cultivo Pobre, pobre campesino ha perdido su cultivo Y todas las mañanitas van a aprender a su tarea Y todas las mañanitas aprender a su tarea Con la fiesta ilusión, que el año sea mejor Pobre, pobre campesino ha perdido su cultivo Pobre, pobre campesino ha perdido su cultivo Pobre campesino ha perdido su cultivo Bueno, pues ahí quedo el pobre campesinos Con Rubén Cabazos, el rey de con los gondos Vuelva 25 Pobre, pobre campesinos